decidí sacarle un estilo ahí, aprovechando tu propia salsa, tu propia estructura en la salsa le agregué todos los ingredientes es que la neta música así es yo siempre digo eso, la música es como hacer, como cocinar macizo machín, porque agarras un pinche bistec, puedes ser el pinche bistec más caro del mundo, pero si le echas demasiada sal o le echas demasiada pimienta o que se yo, o si no lo haces con amor si, o sea, queda malo, pues aunque sea un producto bueno pero si está mal hecho le echas de más algo, a veces hay gente que le echa mucha crema a los tacos, como quien dice entonces yo pienso que hay que ser natural, ¿no? natural a la hora de ser yo siempre me he dedicado como a no forzarme un estilo que no quiero, yo si a mi me ofrecen una canción y de plano no o no me queda o no me gusta yo con escuchar aproximadamente que 15 segundos de una canción puedo decir si me gusta o no me gusta, yo digo que esos primeros 15 segundos de cualquier canción son clave porque tienen que llamarte la atención ya sea la música o que entre la voz en chinga pero que tenga algo que te llame la atención en caliente entonces cuando una canción no tiene eso igual soy del mismo pensamiento que no como que no conecta, ¿verdad? vale madre o sea tiene que entrar chingón desde lo que es el inicio hasta el final porque si empiezas una canción con con muy poquitas ganas calentando luego piensas que entrándole con más ganas al pasar de la canción pues muchas veces se escucha bien pero para muchos oídos que están en el mundo de la música se escucha raro y como te explico a mi simplemente no me gusta y yo con simplemente escuchar unos 15 segundos de una canción yo puedo decir sabes que o está muy buena o no me gustó o le falta salsa a la comida o le falta o le echaste de más sí, ándale y yo pienso que todo eso viene siendo algo que viene desde aquí ¿no? porque obviamente para tener la el flow y hacer buena música yo pienso que se ocupa sabor igual como para cocinar ¿no?